Dicen que la selección no tiene hinchas, sin embargo en Brasil todavía se escucha lo que se sienten. Dicen que a los jugadores no les importa la camiseta, pero al mejor del mundo le falta cumplir un único sueño y es tener esa copa de cara al cielo, como la tuvo el dios de los mortales, ese que le enseñó a los ingleses cómo hacer hermoso el juego que ellos habían inventado. Es ahora o nunca. O vamos todos o no va ninguno, y falta cada vez menos y mi corazón va a estallar, ya quiero que sea la hora, porque de ésta salimos todos unidos. Y que se grite en la bombonera, y de Ushuaia a la Quiaca, y en cada casa, en cada bar, en cada garganta argentina, poné la bandera celeste y blanca en el balcón, colgála ahora, alta en el cielo y en vuelo triunfal, porque llegó la hora de alentar a este amor que es gigante, porque es de todos.